Higino Madrigal Montaño, delegado de la Profeco en Ayarit, pide a la sociedad en general que durante la presente temporada vacacional no se deje sorprender por empresas fantasmas que ofrecen paquetes turísticos inexistentes. Al mismo tiempo, el delegado recordó que si las familias niñeritas tienen contemplado salir de vacaciones, planeen muy bien sus viajes. De preferencia ver la manera de comprar los tiempos todo incluido, que es donde podemos tener como consumidores un 40% de ahorro. Y en las cuestiones de los tiempos compartidos de los hoteles que te ofrecen estos espacios de tiempos compartidos, no apresurarse, no den su información como su credencial de lector, como su tarjeta bancaria, no den datos personales y que no tomen decisiones apresuradas para que no vayan a ser sujetos de algún futuro fraude. Sobre este mismo tema, el delegado de la Profeco en Ayarit especificó que existe una perfecta coordinación entre la Procuraduría General de Justicia y la dependencia que él representa en la entidad. Tenemos la coordinación con el licenciado Luis Eduardo Jiménez Agras, Prevención del Delito. Hemos estado actuando cuando se ha denunciado a tiempo por parte de los propios consumidores. Hemos actuado de manera conjunta tanto la Procuraduría como Profeco para iniciar por la parte que nos corresponde a nosotros algún procedimiento de infracciones a la ley, algún monitoreo o algún llamado de alerta a nivel nacional para evitar que en futuras tiempos puedan ocasionar también fraudes en otros estados.